Y estos son los puntos positivos y negativos del Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, los pros y contras, empezamos por lo bueno, y déjame platicarte que el apartado multimedia definitivamente tenía que estar por acá, pantalla, pantalla bastante buena, mira, resolución Full HD+, panel tipo Flow AMOLED 120Hz, gama de colores DSiP3, Gorilla Glass 5, Dolby Atmos, tenemos buenos ángulos de visión por acá, buena interpretación de colores, wow, definitivamente una muy buena experiencia, y el audio te ofrece Dolby Atmos, te ofrece también altavoz estéreo, jack de 3.5 milímetros para audífonos, certificación de audio Hi-Res, la verdad es que en conjunto trabajan bastante bien, el siguiente punto es la conectividad en este equipo, NFC, Red 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, tenemos sensor infrarrojo, creo que tiene lo justo y lo necesario para tener un buen apartado de conectividad, el siguiente punto sería la interfaz, tenemos MIUI 14, a pesar de tener por acá algo de publicidad, a pesar de tener aplicaciones preinstaladas, en esta ocasión no tuve bugs con MIUI, no tuve bugs en este Redmi Note 12 Pro Plus, se comportó bastante bien, es una de mis interfaces favoritas en Android, por lo cual tenía que situarlo por acá en puntos positivos, el rendimiento es un apartado en donde a pesar de no ser un equipo que va 100% dirigido al segmento gaming, se comporta bien, se comporta decente, tenemos un muy buen asistente de juegos, tenemos tecnología Liquid Pool que te permite prevenir hasta cierto punto el calentamiento o el sobrecalentamiento de tu smartphone, que sí que tiende a calentar un poquito cuando lo exigimos mucho aquí por el módulo de cámaras, pero se queda como en una temperatura tibia, no llega a ser algo preocupante, alarmante, así que buen punto para el día a día, no vas a tener lags, no vas a tener ningún tipo de problema en aplicaciones cotidianas, las cámaras también se comportan bastante bien, únicamente tomando el precio como referencia, 14 mil pesos, creo que pudieron ser un mejor trabajo, pero en general nos dan excelentes resultados para poder presumir ahí en redes sociales, y para el recuerdo, foto, video, modo noche, todo trabaja de una manera bastante armoniosa, batería, batería por supuesto que tenía que estar por acá, 5000 mAh que te van a permitir estar dando caña a este equipo entre 14 y 17 horas de encendido, bastante satisfecho con este tiempo que dura por acá en batería, y el test de carga por supuesto que también se lleva los aplausos, en 20 minutos tenemos 60% y en 36 minutos ya tenemos el 100% con su cargador de 120 watts, así que me parece bastante, bastante bien, por último la seguridad, y en este caso me decanto más por el sensor de huella dactilar que está más optimizado que el reconocimiento facial, pero ambos trabajan bastante bien, pero no todo es color de rosa, también hay puntos que creo que pudieron ser mejor, y a ver, siendo completamente honestos, solo hay dos puntos por acá, número uno tiene que ver con el apartado estético, que es que se mancha mucho en la parte trasera, de verdad, o sea, te recomiendo llevarlo con una case para evitar este tipo de situaciones, que tu equipo se vea ahí todo sucio, y el otro punto es que de manera oficial aquí a México llega en 14 mil pesos, se me hace un precio bastante elevado, no es un equipo malo, es un equipo bastante bueno, bastante completo, muy interesante, pero creo que sí llega con un precio elevado al mercado mexicano, así que básicamente eso es lo que tenía que comentarte respecto a este Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, así que bueno, con esto terminamos cracks, espero que les haya gustado, cualquier duda, queja o comentario que tengan me la pueden hacer saber aquí en la parte de abajo, y una vez dicho esto, de mi parte ha sido todo, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, chao.